¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video ¡En el día de hoy vamos a jugar a las partidas del K-WAS! ¡Puedo matar a K-WAS! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Hypixel El día de hoy vamos a jugar unas partidas de lo que viene siendo SkiWars Hoy comencé el video directamente en una partida ya que me encontraba practicando un poquillo O sea llevo como dos partidas jugando entonces dije ¡Ay! ¡Qué flojera irme al lobby! ¿Sabes? ¡Qué flojera! Mejor voy a empezar aquí la partida y ya está para que sea más dinámica, tenga más movimiento Y así como que pim, pam, pum, bocadillo de atún ¿Sabes? O sea, madre mía como cuántos Enderpress me van a dar ¿Sabes? Denme 28, espere, 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 espere Necesito cositas buenas ¿Sabes? Necesito cositas buenas Y bueno chicos el objetivo que va a tener este video va a ser simplemente jugar partidas de SkiWars Pero, como ya saben, tengo que tener un título porque si no, no entra ni tu padre aquí ¿Sabes? No entra nadie, ajá, se murió Se murió, se marnó, se marnó, se marnó, se marnó, se pilló y se fue con otro y se marchó y se murió y todo ese rollo Ok, vamos a tirar ese de ahí, me viene el otro por detrás, no me viene, pum, pum Hasta luego, crack Hasta luego, dije, a ver, a ver, venite, venite, perro, venite Joder, es mais, a ver, espera, espera, espera Espérate que ya no sé jugar, espérate que Madre mía, madre mía, compa Oye, no te sale Britney, eh, nomás así que te aviso No te sale Britney, ok, vamos a ir para acá Y bueno, como tengo que poner un título Llamativo, tengo que poner Matea 28 mil personas En una partida, ok, creo que esto es una muy mala idea Muy mala idea, muy mala idea, muy mala idea Me viene por detrás, me vienen por detrás El hijo es su mamá Ábrale, hágase para allá Ábrale, hágase para allá Que me estoy estorbando un poquito Mira, 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 que cositas Que me pueden servir como esta manzana de aquí No, no se te ocurra Déjame comerme mi manzana Te estoy diciendo Te estoy diciendo que me dejes comer mi manzana A ver, con permiso Con permiso, gracias Gracias, es que este vato está bien acelerado, ¿sabes? Nomás veo una persona y anda Hijo de Sumais Va por todos lados a por él Así que nada, chicos, el otro Ah, ya sé qué título le puedo poner Ya sé qué título le puedo poner Espérense Déjenme Déjenme Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Me diste con una poción de veneno, ¿verdad? Me diste con una poción de veneno ¿Quién se muere primero? ¿Quién se muere primero? ¿Quién se muere primero? ¿Quién se muere primero? ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Perro! ¡Toma! ¡Toma! 5 kills Para la primera partida ¡Lol! Los hacks, los hacks, los hacks, los hacks ¡Los hacks! ¿Cómo? Ok, ok Para título de este video Voy a poner a tu hermana ¿Cómo que vas a poner a mi hermana, Cubo? Sí, mira Barra Nick Ok Vamos a poner que tu hermana tenga ¿Qué rango puede tener tu hermana? Le voy a poner MVP Plus Ok Le voy a poner una skin random ¿Sí? Y se va a llamar Se va a llamar Tu Hermana Así Listo Eh, no se puede Tú no puedes usar por Eh, tiene Ah Bueno, ya sé cómo, ya sé cómo Tú Yo en bajo Er Er Ma Na Tu hermana Y luego la skin Y luego la skin Es que se le puso de un cavernícola No, yo no dije nada, eh Yo no dije nada Fue Hypixel el que dio el mensaje subliminal Yo aquí no hice nada Nomás dije Random skin O sea, me pudo haber tocado una skin de una chica Que me haya tocado la skin de un cavernícola Pues ese es otro tema, ¿sabes? Así que nada, chicos Vamos a jugar con tu hermana A partidas de Skywars Y comencé Bueno, ya comenzó el video Ya no le hagas de emoción Ya, ya empieza por favor Las partidas What the fuck, bro What the fuck Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta No, no, no Vamos a hacer voz de mujer Así como si fuera family friendly Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta De la primera partida Estamos en el mapa De De No sé cómo se llama esta fregadera Así que vamos a jugar Soy tu hermana Por favor, respétame Me están marcando el teléfono Pero no voy a contestar Porque estoy grabando un video Así que Nada, chicos Tengo esta skin Básicamente porque soy una puerca Sí, sí, por eso No, no crean que Que me tocó así accidental Es que no me he bañado No me he bañado Y no me gusta bañarme Parezco acá family friendly Hola Hola, biguito ¿Quieres ser mi novio? Ay, perdón Es que a veces mato a mis novios Gracias Gracias por Por participar Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ok Vamos con la siguiente partida Amiguitos Ya, por favor ¿Cómo no sigas hablando? Así que se escucha muy tonto Por favor Hey, bueno a todos Aquí tu hermana Comentando Y bueno, chicos En la partida de hoy Estamos de vuelta En el mamá De, 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 de Oh, vaya Atractivo señor ¿Cómo te encuentras? Se llama diamante Ha de tener dinero Voy a tratar de hablar con él Y a lo mejor Podemos establecer una relación Quiero que sea Mi novio de Minecraft Sí, sí Vamos a buscar un novio De Minecraft A ver Es que no me he bañado Pero pues no creo que eso Lo tomen en cuenta Ya que dicen los hombres Que siempre se fijan en el interior Y no en el exterior Me creció un poquito la barba Pero, pero estoy bien Estoy bien No se crean que, que tal Hola A ti no, a ti no Yo busco diamante Tú, tú, tú Tú eres pobre Ay, ay, bueno Bueno Amor Oye Me han matado Me han matado No Mató a mi A mi novio Ok Los dos iremos al cielo juntos Ok, ya está bien Voy a dejar de hacer el subnormal Y voy a jugar normal Porque me estoy sintiendo muy raro Hablando como Como si fuera acá Actor De, de, de Who's your ¿Qué era? Use your daddy Algo así Y, y pues no, ¿sabes? Mejor voy a hablar como Si tu hermana fuera vato Así Así que nada Vamos a empezar con la siguiente partida Pon Ah Y luego chicos Ya estamos de vuelta en la primera partida Arre Bueno El día de hoy Como no tenía imaginación Bueno, realmente Esto sí lo tenía anotado Esto me dio la idea Un suscriptor en un directo Bueno Realmente no me la dio Así directamente Sino que Huyó una vez En un directo De, de Jan en Cubitos No sé cuántos de ustedes lo conozcan Eh, Jan en Cubitos Hace directos Y así todo el rollo Por la noche De hecho hace directos diarios toda la noche Por si los quieren seguir Se llama Jan en Cubitos Y que, pues si quieren el canal En la descripción Y todo ese hueá Eh Hay un suscriptor suyo Que Se llama Se llama No se llama Su hermana No, 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 no No Se llama Suano Suano O sea, así S-U-A-N-O Suano O sea, así Tal cual Pero Pero Por ejemplo Jan en Cubitos Lo que hace Es que hace torneos Entonces dice Miren Ahora va a pelear Juanito contra Pedrito Y cuando toca Suano Es como que Ahora va a pelear Pedrito Contra Suano Y yo caigo ¿Cómo está eso, compa? ¿Cómo está eso? Está un poco peculiar La situación, ¿no? A ver, a ver, compa A ver, te retiras Por favor Te retiras Y bueno, básicamente En eso me dio la idea Pero pues como Es familia y fiel De mis videos Pues no puedo poner De título Jugando con Suano ¿Sabes? Pues no Mejor voy a poner Jugando con tu hermana Y pues ya así sale Pues ahí dice Tu hermana Un poco Escrito un poco De manera peculiar Pero eso no importa ¿Sabes? Lo que importa Es el sentimiento Y la ¿Cómo se dice? El El sentimiento WTF Ay, este vato se cayó Ay, cuidado que te caes Sí, compa Lo que importa Es la intención Me da risa Que me haya tocado Un vato cavernícola Cuando le pongo Tu hermana ¿Sabes? Es como que Yo no dije nada Todo fue Culpa de Hypixel XD XD Y si no tienes hermanas Pues ahora tienes una hermana Que se llama Cubo Cubita Cubita y Cuboncia No, no se llama Cubita Se llama Cuboncia Rapiña Pum Rapiña Yo, 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 yo Órale JJ Que asquerosa soy, ¿verdad? Que asquerosa soy Y bueno chicos ¿Cuánto tiempo llevo de desgrabación? 8 minutos nada más LOL Bueno, vamos a jugar otras partidas O no sé Sí, una más Nomás para perder otra partida Porque igual no voy a ganar Así que nada chicos Vamos a continuar con el siguiente Por favor Inserte música De tutorial Ahora Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos A un nuevo video En el video Y vamos a jugar A las partidas Del Kaijuas Poder matar Ay, perdón Es que a veces me altero un poquito Y Y Y no sé qué digo Por favor Déjenme un like Y así Si les está gustando el video Y si Y si les gusto yo Suscríbanse Y automáticamente Son mis novios Arre que no Porque son bien feos Báñense Y ya después serán mis novios Yo no quiero novios Que no se bañan Y que cuelgan la calcetín Así que nada Oye bebé Oye 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 No me pegue Maltrato Maltrato a la mujer No Maltrato a la mujer No No Yo aquí voy a defender Los derechos de todos Y todas De México De España De Brasil Colombia De China Y de De San Andrés Gato de Fauto San Andrés También Y pues ya me voy Hasta luego Diez minutos de grabación A huevo Ya tengo pa' anuncios Yo voy a poner ahí Veinte anuncios Voy a poner Voy a poner También Un Un Una tienda Voy a vender ropa Voy a vender maquillaje Y toda esa hueá Así que nada chicos Yo soy Yo soy Tu hermana Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Recuerda Si te suscribes Automáticamente Vete Eres mi novio Ay ya por favor Ya Ok Ahora si voy a despedir Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Si quieres que haga más videos De este estilo Ya sea con tu hermana Con tu mamá Con tu papá Con tu abuelita Con tu Tu primo Pues Pues deja un like Se agradece muchísimo Que dejes un like Si eres nuevo Te invito a suscribirte Si es que te haya gustado El video Y pues nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Espérate Nick Reset Ay espérate Que no sé escribir Re Ah estoy escribiendo En mayúsculas Nick Joder A ver Nick Re Reset Así Ahí está Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y adiós Bye